Sujetos robaron en un local de venta de motobombas para riego, esto en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hecho fue captado por varias cámaras en ese lugar. Este es el tercer robo, el tercer robo en condiciones similares registrado este año en ese mismo negocio. Ya les dije por qué, el delincuente ya sabe que no le hacen nada. Veamos. En esa ocasión madrugaron, caminaron por el exterior del local comercial, verificaron si no había alguna luz encendida, avanzaron un poco más para observar y analizar la situación. Querían encontrar la forma más fácil de ingresar y lo hicieron por la parte posterior, sacaron unas rejas, luego retiraron el tumbado. Y posteriormente lo que observan en estas imágenes. Uno ingresa lentamente, se apoya en una bicicleta, se solidariza con su compañero y le pone los hombros. Y ya en una de las oficinas, comienza el robo. Encienden el monitor de una de las computadoras y se felicitan. Revisaron escritorios y cada uno de los cajones que encontraban. Intentaron abrir una caja fuerte, pero fue imposible. Y así se llevaron computadores portátiles, también teléfonos, celulares y entre otros objetos de valor. A lo que yo vine a abrir a las ocho y media, me di cuenta que la luz estaba prendida en la oficina. A lo que abro la oficina, la sorpresa de que se habían entrado por el techo. Como ve, ya grabó que dejaron todo de desorden, se llevaron una laptop, un teléfono y unas cámaras. Las cámaras hasta que fueron a las cuatro de la mañana. Hasta lo que va del año, se han registrado tres robos con la misma modalidad que en ese negocio. Los propietarios ahora piden a la Policía Nacional acciones inmediatas para capturar a los dos antisociales. Así mismo pasó hace dos semanas, creo, sí. También por ahí al frente se metieron, sacaron algunas cosas. Esta vez fue que ya fue un poquito más fuerte. Esto ocurrió al pie de una de las avenidas principales, en la ciudadela Primavera 1, en Durán. A pocos metros de subir el puente que une ese cantón de la provincia del Guayas con San Borondón. Ellos, ante estos hechos delictivos, están cansados. La primera vez se llevaron más cosas, pero el dueño y vino la policía, hicieron todo, pero no llegaron a nada, no pusieron denuncias. Pero parece que son elásticos, porque un huequito así, por ahí han bajado. La policía judicial ya tiene estos videos y trata de identificar a esos dos jóvenes que presuntamente utilizan hasta sierras, para quitar las mallas y así ingresar a diferentes domicilios y negocios de ese sector, informó Charlie Pisa. ¡Gracias!